¿Qué es la expulsión de Lich? Muy bien cómo reaccionar, pero bueno, por momento sin un jugador tuvimos la pelota, pero tampoco tuvimos la suerte como para poder concretar en el primer tiempo y entrar más relajado el segundo. Gracias a Dios se dieron varios resultados que nos ayudan, ¿no? Y bueno, hay que saber también valorar eso, hay que estar tranquilos, seguir la semana, no estar nerviosos, porque la verdad que con los resultados que se nos dieron seguimos entre los cinco primeros y bueno, eso nos ayuda a reencontrar con la confianza, ¿no? ¿Lich le dijo algo en el vestuario? ¿Por ahí se disculpa por la función? No, sí, 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 obviamente. Es un jugador que bueno, lástima que lo fue expulsado, pero obvio que se disculpó adelante todos sus compañeros. Y bueno, eso también es valorar, ¿no? Que un jugador sepa disculparse después de una expulsión en un partido.